Es un placer para mí poder compartir esta presentación del curso de jardinería que comienza en marzo. Mi nombre es Pablo Machado, soy el director de Jardín Urbano. Este curso se puede hacer de forma presencial a distancia por Zoom y también todo queda grabado, o sea que tienen tres posibilidades de hacer el curso y encima pueden mezclar las tres posibilidades como se los voy a mostrar a continuación. Temas del curso, los temas fundamentales del curso, vamos a hablar de árboles, de paisajismo y diseño, de mantenimiento del jardín mes a mes, de flora indígena, de jardines verticales domésticos, de diseño del jardín a nivel de color, forma y textura. Veremos obras geniales de autores modernos de paisajismo, van a ver que es un tema apasionante. Hablaremos de reproducción de plantas, de cuidado de plantas y demás cosas, demás temas que ustedes traigan en sus preguntas, en sus consultas que nosotros contestamos. Este es un curso donde se contestan las preguntas de los alumnos por distintos medios. Decimos que es un curso teórico práctico, ¿por qué? Porque en las clases presenciales, claro que hacemos prácticas, que también tenemos vídeos, vídeos que demuestran, muestran lo que hacemos, entonces quien lo haga a distancia los puede disfrutar. Muchísimas diapositivas explicativas, fichas de plantas, listas de plantas. Vamos a ver también ejercicios y una bibliografía bien interesante, además de un diccionario de términos que van a ver que es un aporte muy interesante para a quien le guste las plantas. Actividades prácticas, acá las tienen a la vista, la reproducción, división, multiplicar de gajo. Los docentes, quienes somos, quien les habla, Pablo Machado, me he criado en un vivero, ahí he aprendido de punta a punta, vamos a decir, el rubro de la jardinería. Trabajo con Ana Padrón hace mucho tiempo, egresada de la escuela de jardinería de la ciudad de Montevideo. Ana trabaja en diseño de jardines, trabaja dando cursos, trabaja en mantenimiento y tenemos en común que somos apasionados por la enseñanza y por el mundo de las plantas. Objetivos de nuestro curso, brevemente, que aprendan a cuidar sus plantas, que aprendan a reconocer plantas, que aprendan a disfrutar de su entorno, que piensen antes de plantar, eso es importante, y sobre todo, como decíamos, aprender a cuidar las plantas que tengan en su casa y que pasen un lindo momento con nosotros, ya sea presencial y ya sea a distancia, socializando con gente que le apasiona lo mismo que a ustedes. Vamos a hablar de árboles, de punta a punta, árboles nativos, árboles exóticos, árboles en otoño, árboles en distintas épocas. Vamos a hablar de su uso. Hay que tener mucho cuidado con los árboles, sobre todo porque son los que demoran más en crecer y son los que ocupan más espacio y los que traen después más satisfacción, pero también pueden traer muchos problemas. Entonces, hablaremos de las distintas características de los árboles. Árboles nativos, árboles exóticos, a la derecha, aquí, por ejemplo, el palo de fierro, un árbol nativo muy, pero muy bonito. Los eucaliptus de flor, que florecen sobre comienzos de enero, que los hay naranjas, que los hay rojos, que los hay rosados. Disfrutamos muchísimo también de imágenes material que ustedes, además, pueden guardar, grabar y quedárselo. Todo este material es para quien hace el curso. Entonces, vamos a hablar de ventajas y desventajas de árboles. La belleza del liquidámbar en otoño, este árbol de Norteamérica, precioso. Los ginkgo biloba. Hablaremos también de sexualidad de plantas, porque los hay, hay plantas macho y hay plantas hembra. Eso lo hablamos en el curso. Estas son imágenes, nos basamos mucho en imágenes verdaderas, o sea, qué quiere decir, de parques. Este es un parque en el mes de junio, en el entorno de Melilla, una belleza. Fichas de plantas, van a ver que les entregamos hermosas fichas de plantas didácticas hechas por nosotros. Seguimos con los árboles, fresno, anacahuita. Y hablaremos también de diseño de espacios verdes, un tema apasionante. Que ustedes tengan las básicas para poder diseñar. Quienes ya hayan hecho cursos con nosotros puedan profundizar. Hablaremos de líneas, formas, color, el tema de la repetición, la escala. Lograr una coherencia en nuestras decoraciones. Vamos a ver que podemos realizar decoraciones de distinto estilo. Esta es una decoración lograda solo con tres especies de plantas, donde adelante y al fondo están las famosas gramíneas y en el medio un conjunto de salvias. Aquí un conjunto de merocalis. Y en diseño pondremos énfasis también en lo que es la textura, que es una herramienta más discreta en el mundo del diseño, que se ve, por ejemplo, en las cortezas, hermosas cortezas, que le decimos veteadas, lisas, más gruesa, punzante como la del palo borracho. Son aspectos de las plantas que nos hacen disfrutar, por ejemplo, el alcornoque, el árbol del corcho, que es un roble a la izquierda, una corteza fantástica. El freno a la derecha, que es el que predomina en las calles de la ciudad de Montevideo. Hojas manchadas, le decimos textura de hoja. La paleta de pintor, por ejemplo. La ucuba, que es una hermosa planta. No la confundan con los crotones de interior. Esta planta es exterior, tolera frío. No le gusta el sol quemante. O sea, es un buen candidato para lugares de poco sol. Una planta de textura suave, que es la oreja de oso, la tibuchina, fantástica, planta resistente. Formas rígidas, que en el mundo del paisajismo se usan mucho, que son los ágaves, por ejemplo. Flexibles las gramíneas, los pastos, que le decimos. A nivel de paisajismo, bueno, profundizaremos en definiciones de lo que es el paisaje. Veremos que hay varias definiciones del mundo del paisaje. Una imagen aquí de la quebrada de los cuervos. Otra de Florianópolis, cerca de Barra de Alagoa. Haremos una introducción al paisajismo. Profundizaremos sobre ciertos temas. Veremos si hay paisajismo con plantas, paisajismo sin plantas. Si existe. Hablaremos de diseño y paisajismo. Veremos si es o no la misma cosa. diseño y paisajismo, ¿no? Hermosas imágenes del Hotel Loverge en Punta del Este. Que nos sirven para, de ejemplo, y a nivel didáctico, están muy buenas. Veremos las etapas de un proyecto de paisajismo, siempre hablando a un nivel comprensible y a un nivel básico. Para un público que le gustan las plantas, hablaremos de obras geniales, de referencia en el mundo del paisaje, y en particular de un señor genial, que fue Roberto Burle Marx, brasilero, que era apasionado, que tenía una sensibilidad muy especial, estudios en arquitectura, muralista, y encima le encantaban las plantas. Entonces, recorrió Brasil, decoró lugares increíbles, lugares que hoy en día ustedes visitan y de golpe no sabían que estaba la mano de él, como es Copacabana, el diseño mismo de las veredas es él, y de la parte verde también. O sea, tiene una trayectoria impresionante, y nos damos cuenta en sus esquemas que eran murales llevados al mundo de lo verde. Nosotros le brindamos muchas direcciones interesantes del mundo de internet para que puedan profundizar en todos los temas que nosotros tratamos. Así que este es el mundo de un genio, Burle Marx, que lo vamos a ver con profundidad. Así que la próxima vez que vayan a Brasil, piensen en este señor, piensen en Burle Marx, y vean que hay lugares, en particular en Río, hay lugares para visitar que tienen el sello de él. Jardines verticales domésticos, decimos domésticos porque este, por ejemplo, no es un jardín vertical doméstico, este es un gran jardín vertical de zona América, en Uruguay, muy grande. Nosotros nos vamos a centrar más en jardines pequeños que ustedes puedan lograr en su casa. Jardines verticales de distinto tipo, con distintas estructuras, por ejemplo, en este caso, de suculentas, por ejemplo, de plantas de interior, perfectamente realizables. Aquí, puede ser utilizando plantas tropicales, se puede realizar un jardín vertical con la temática de plantas tropicales. En este caso, otro tipo de plantas, pero que más de una ustedes reconocen, y que son ideales para los jardines verticales, de ahí que van a tener una lista de plantas que sirven para los jardines verticales, como son estos famosos Leandro Gómez, que les decimos nosotros, que hay varios y que se prestan para plantar en los jardines verticales. Jardines verticales de distinto tipo, de distinta complicación, de distinto costo. Estas bandejas son geniales para realizar jardines verticales. Se encuentran, por lo general, en nuestro mercado. Del mantenimiento del jardín mes a mes, por supuesto, hablaremos de césped. Nosotros tenemos varias guías, guías de césped, guías de cuidado, que ustedes las tienen para grabar y las tienen para guardar. ¿Qué hacer según la época del año con el césped? ¿Cómo fertilizarlo? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo regarlo? ¿Mantener mes a mes también las flores, los arbustos? ¿Cómo lograr que mis flores den más flor y durante más tiempo? Hablaremos del mundo de la reproducción de plantas, de semillas, gajos, acodos, injertos. Para quienes hayan hecho ya cursos con nosotros, vamos a profundizar en ciertos temas. Si han oído hablar del mundo de los injertos, también van a ver que, en nuestro caso, tratamos de entenderlo y de explicarlo. Sustrato para sembrar, ¿cuáles son los ideales? Lo que se llama reproducción de acodo, ideal para camellias. El paso a paso. Injertar, ¿por qué? ¿Qué quiere decir injertar? ¿Por qué se injertan los frutales? ¿Por qué se injertan los jazmines? ¿Por qué se injertan los rosales? ¿Qué plantas se usa para injertar? Todo esto, para que tengan una idea, no quiere decir que ustedes después sean injertadores para nada o nunca injertan nada. Simplemente que tengan una idea de cómo se hacen determinados injertos, de dónde surgen determinadas plantas. De flora nativa, que es apasionante, vamos a hablar de árboles, la nacahuita, trepadoras, por ejemplo el combretum, esta planta está en flor en el mes de enero, es muy bonita y el fruto que da después también es interesante, originaria del norte de nuestro país. Plantas nativas como el hibirapitá, famoso árbol de artigas, que florece en el mes de fines de enero, febrero, muy interesante. Después otras plantas muy lindas, menos conocidas, como el tarumán. El tarumán da una flor y un fruto precioso, una flor con perfume. Es un árbol muy interesante, poco conocido en nuestro país, a pesar de ser nativo. A nivel de cuidado de plantas, prevenir, curar, fertilizar, podar, regar. Por supuesto que a través de nuestra guía de cura, de fertilización, del calendario de podas, vamos a hablar de esto que es fundamental para quien tenga plantas en su casa y las quiera tener bien. Bueno, aprenderemos a reconocer pestes, saber que el San Antonio es un amigo nuestro, que el San Antonio se come pulgones, aprender a diferenciar entre insectos, entre hongos, la famosa mosca blanca, el San Antonio que les decía, ahí se está comiendo un pulgón, los hongos, los rosales, acuérdense que se agarran hongos de todo tipo en nuestro clima y que bueno, se puede prevenir, pero también casi siempre hay que curar y nosotros preferimos curar con productos naturales en lo posible. Les enseñamos también a usar productos con toxicidad, pero nos basamos más que nada en productos naturales. Hablamos de fertilizar plantas a través del humo de lombriz, del compost y también les nombramos los fertilizantes químicos que puedan haber buenos en el mercado nuestro. Podas, un calendario de podas que está muy interesante, que le vamos agregando plantas en permanencia, porque separamos las plantas por su época de poda, hay plantas que se podan en invierno, plantas que se podan luego de la flor, plantas que se podan luego de las heladas. También hacemos ejercicios, como vamos a hablar de árboles, por ejemplo, hacemos de cuenta que vamos a lo de un cliente, que la persona nos plantea una situación, hacemos un planito de la casa, bien sencillo como lo podrían hacer ustedes, utilizamos una lista que le brindamos a ustedes de árboles, de árboles con sus características, qué tamaño adquieren, qué distancia conviene plantarlos, o sea, le damos todos los elementos para que ustedes puedan resolver un ejercicio. Le decimos a cuánto conviene plantar un árbol de otro, a qué distancia conviene plantar dos árboles que son iguales, y nuestro planito después queda lleno de árboles con un criterio, para que no quede un árbol arriba del otro, que no invada un árbol a otro, para que la casa no corra peligro, entonces esa es la idea de nuestros ejercicios y del aprendizaje. Se puede llegar a hacer esto sin ningún conocimiento en computación, simplemente dibujando, pero sí es fundamental tener una lista de plantas para guiarnos. ¿Qué se entrega con el curso? Mucho material fuera de las clases, o sea, las clases grabadas, las diapositivas de las clases, fichas didácticas, materiales de lectura, acceso a videos, certificado de asistencia, entonces acá va el material. El material les queda a ustedes todo ordenado, lo van recibiendo semana a semana, y les queda ordenado en un lugar que ustedes pueden acceder en internet perfectamente, todo ordenadito, que se dice por carpetas. Además reciben fichas de plantas, hechas por nosotros, les decíamos, de plantas comunes y no tan comunes, esta es una planta fantástica, que resiste la sequía. Este es el Pitosporum enano, muy utilizado en decoración, en diseño, la salvia guaranítica, el mundo de las salvias es apasionante, porque atrae a los picaflores, son plantas muy bonitas, que florecen más de seis meses, que hay de diversos colores, por eso decimos el mundo de las salvias. Azalea enana, aprender a cuidarla, que no se muera, que es muy común que uno compre azaleas enanas, y no dure en nada. Tenemos guía de fertilización, guía de cuidados básicos, calendarios de podas, que todo eso lo reciben ustedes. Control de hormigas y caracoles, fundamental, enseñárselo, porque no podemos tener plantas, y que los caracoles, y las babosas, y las hormigas, nos estén comiendo las plantas. El calendario de podas, que decíamos, eso es lo que van a recibir, la guía de fertilización, listas de plantas varias, tienen una cantidad de listas de plantas, que no solo tratan de los temas del curso, pero por ejemplo, la lista de árboles es importante, lista de plantas de interior, lista de plantas para sombra, que son muy útiles, en el mundo de la jardinería. Preguntas y consultas, se pueden hacer en clases presenciales, se pueden hacer en clases por Zoom, se pueden hacer por grupos de WhatsApp, que funcionan muy bien, porque son grupos, donde los usamos para aprender. Ustedes por ejemplo, pueden poner una foto, una consulta, y nosotros le contestamos. Este es un ejemplo de chat, en una clase, de una persona que pregunta, cuándo se puede dar a la banda, y nosotros le contestamos en la clase misma, esta es una pregunta, en un grupo de WhatsApp, una persona que se pensaba, que aquella planta es un laurel, y no es un laurel, es otra planta, es un pitosporum, que el pitosporum, invadió todo el parque, del arboreto de Lucich, simplemente un comentario. El diccionario de términos, está muy bueno, o sea, tienen una cantidad de términos, relacionados al mundo de la jardinería, ¿para qué? Para todo aquel que le gusten las plantas, que maneje ciertas palabras, como son almácigo, que es un acodo, que es el famoso aceite de NEM, que se está usando mucho, como insecticida natural, o sea, es un diccionario que inventamos nosotros, para ayudar básicamente, a aquellos que les gustan las plantas. La modalidad y frecuencia horarios, ya dijimos, lo pueden hacer presencial, lo pueden hacer a distancia, en directo, lo pueden ver después las clases en diferido, todas las veces que quieran, pueden mezclar todo, hay gente que viene presencial, pero también se engancha por Zoom, hay gente que lo hace básicamente por Zoom, pero asiste a ciertas clases presenciales, entonces decimos que es imposible perderse una clase, porque todo queda de más grabado, una vez por semana, dos horas cada clase, doce clases en total, comenzamos en marzo, se puede cambiar de horario, o sea, no se tienen por qué atar a un grupo, al principio a los presenciales, les pedimos que sí, que nos den una referencia a qué grupo vendrían más, pero pueden después cambiar. Los horarios presenciales, los tienen aquí, son varios, cuatro horarios en el buceo, el Montevideo, dos en la ciudad de la costa, que vamos a indicar después el lugar correcto, exacto, este año en la ciudad de la costa, el presencial son doce clases, ocho clases en salón jardín, y cuatro paseos didácticos, también podés asistir a las clases por Zoom, si haces el curso presencial. Si haces el curso a distancia, hay dos horarios, los martes 14.30, los miércoles 19.30, doce clases, que todas quedan grabadas, podés asistir a las clases presenciales, y a los paseos, en la medida que queden a mano, que puedas venir. Grabado, queda todo grabado, queda todo material grabado, del que les hablé, fichas, listas, etcétera, entonces por eso decimos que no se pierde nada, por ejemplo, hay gente que me dice, ah, pero yo puedo, yo voy a hacer, me voy de viaje, tres clases, dos semanas, bueno, esas dos clases, las podés después ver, perfectamente grabadas, y no te perdés nada, de digamos, el contenido del curso. Certificado, entregamos un certificado que tiene, este es un certificado de otro curso, pero para que ustedes vean el modelo, que hay gente que precisa los certificados, porque los quiere tener, o porque los quiere presentar a nivel laboral, precio y forma de pago, entonces el costo del curso, todo lo que les dije, contado 10.700, con tarjeta 11.900, tarjeta hasta 6 pagos. Descuento del 20%, para ex alumnos, ya que hayan cursado otros cursos de jardinería, con otras temáticas, tienen un descuento del 20%, y si además invitan ustedes a una persona, que no haya realizado cursos, tienen un 20% de descuento. Estos precios se mantienen, hasta el 31 de enero, se suelen prolongar, a veces cambian, a veces no cambian, hasta el comienzo del curso. Consulten, consulten bien, cuando quieran inscribirse, porque a veces hay una variación en los costos. Bien, lo importante, para la gente que lo va a realizar, por ejemplo, a nivel presencial, es señar lo antes posible, con esos 1.500 pesos, y esos 1.500 pesos, son forma de pago. Los alumnos nuevos, por ejemplo, señan con 1.500 pesos, el curso les sale 10.700, menos la seña, y les queda un saldo de 9.200, que se hace al comenzar el curso, o cuando ustedes quieran. Con tarjeta, lo mismo, se seña, y después les queda un saldo, para cuando comenzamos el curso. Quienes estén a distancia, me pueden pedir un enlace, para pagar por Mercado Pagos, y cualquier duda que tengan, sobre la forma de pago, los costos, tienen nuestro contacto, para consultarnos. Los exalumnos, tienen un 20% de descuento, le llamamos exalumnos, a quienes hayan hecho cursos, de jardinería, de huerta, paseos didácticos, etc. Aquí tienen el hábitat, aquí tienen la cuenta bancaria, es fundamental, al anotarse, mandar copia, comprobante de pago. Bien, espero que les haya interesado, esta presentación breve, porque esta es una versión corta, de las clases que solemos dar, de presentación, para que ustedes tengan, los datos fundamentales, y en caso de querer anotarse, en caso de tener dudas, tienen aquí, el celular, fundamental, de contacto con nosotros. Ha sido un placer para mí, que ustedes, hayan visto este video, que hayan apreciado, de lo que hablamos, y que, hayan aprendido, alguna cosa nueva, mirando, la diversidad de temas, que tratamos, en nuestro curso, y que bueno, el mundo de la jardinería, para nosotros, es una, gran pasión, que tratamos de, disfrutarla con ustedes, y de, transmitirla. Que pasen bien, seguimos en contacto, hasta luego. Hasta luego.